¡Gracias! ¿Qué dice el cumpleañero? ¿Está contento con el cumpleaños? ¡No! ¡Le falta un poco de eso! ¡No estoy aquello! ¡Estos son peores! ¡Estos son peores! ¡Estos son peores! ¡No! ¡No! ¡Estos son peores! ¡Nacho está suave! ¡Nacho está suave! ¡El Nacho está suave! ¡Y el Nacho está suave! ¡Nos eres! ¡No! 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 ¡Los! ¡Este! ¡Este viña! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mi Nacho!